50 cosas sobre mí 50 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pink Brush Bueno, son casi la una de la mañana así que estoy hablando un poco bajito y no hay nadie grabándome así que es mi primer video sola, completamente sola Bueno, mi perrito está durmiendo y como les prometí hacer más videos este 2016 voy a empezar con un video para que me conozcan mejor y es el tag de 50 cosas sobre mí y como estoy súper despistada lo anoté en mi celular para empezar con este video así que espero les guste y estoy súper cómoda porque ya me iba a dormir y quitar el maquillaje pero dije no, mejor hago el video así que empecemos Bueno este video es como que medio íntimo me lo habían pedido algunas chicas así que bueno lo primero mi nombre completo y bueno, soy Denise Divinova Soares Torres todos me dicen Iri, Iri, Iriz, Kitty y Denise casi nunca me dice pero a veces yo digo como Denise para que no estén ni cómo se escribe y por qué te pusieron ese nombre y bla 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 pero Irina va a me gusta muchísimo Tengo 24 años esa es la segunda cosa Tres bueno, estuve ingeniería comercial en la católica y trabajo en una consultoría tributaria que se llama Chris Amar Mis colores favoritos como creo que se han dado cuenta es el rosado y también me gusta mucho el dorado Cinco Mis artistas favoritos son bueno, tengo muchos creo o sea, de pequeña tenía una obsesión con Britney Spears y me gusta mucho hasta ahora escuchar sus canciones me gusta mucho Justin Bieber Sandy Smith Ed Sheeran y también me gusta Kevin Ronda Tengo Número 6 Tengo una obsesión o sea, un mal plan con la comida mexicana de verdad podría comer eso todos los días y en mi trabajo las chicas me dicen que ya por favor comamos algo diferente pero a mí me encanta Número 7 Tengo una obsesión con esta gatita de aquí Tengo una obsesión con esta Hello Kitty Tengo 24 años y creo que todo mi cuarto tiene muchas gatitas y bueno, también me han pedido un room tour pero eso pienso hacerlo creo que en dos semanas así que ahí les voy a poder indicar mi cuarto y se van a dar cuenta que tengo muchas Hello Kitty Número 8 Amo a los perritos Me encantan es mi animal favorito creo que son parte de nuestra familia y que debemos cuidarlos y amarlos siempre Número 9 Me encanta cantar canto súper feo pero me encanta cantar todo el tiempo en el trabajo en la ducha solita con mis papis con mi familia con mis amigos con mi novio me gusta cantar mucho aunque lo hago feo pero me gusta Número 10 Ah me encanta hablar sola y responderme es como que no sé es mi manera de desestresarme hablo mucho sola y a veces me quedan viendo pero no me importa porque es algo que no sé ya hace mucho tiempo que lo hago y me gusta Número 11 Tengo mucha mala suerte o sea no son cosas como que ay qué tragedia o algo así pero siempre me caigo siempre me tropiezo se me rompe el taco me manchó la ropa manchó la ropa de mi hermana se me riega la comida la gente me riega su comida así que son cosas pequeñitas pero de mala suerte Número 12 a veces me encanta salir a comer sola comprar ropa sola y por ejemplo si me encuentro alguna amiga es como que ¿qué estás comiendo solita? te dejaron plantada y es como que no vine porque quise y siempre que voy sola a comer a algún lugar me encanta como consentirme cuando estoy solita y es como que me salve para dos o tiene reservación o algo así entonces no me voy a comer sola y eso no sé les resulta raro a mí me gusta mucho Número 13 siempre antes de dormir escucho Sam Smith me encanta su voz es súper relajante me fascina antes de ser gordito ahora es un flaquito muy sexy Número 15 me cae muy bien la gente amable o sea de todo el mundo me cae muy bien la gente amable Número 16 algo que me respondan rápido en Facebook o en Whatsapp les concluyó me respondió rápido bravo 17 soy medio compradora compulsiva pero es algo que va mejorando poco a poco lo tengo que controlar este 2016 18 soy súper tranquila y a veces pacífica bueno obviamente soy un poquito perdonada con el novio y con mi hermana pero con mi hermana esta persona soy muy pacífica hasta que me hacen una explota y no me hagan ah tengo una obsesión por ir a México o sea de todos los países del mundo muero 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 por ir a México muero por ir a México número 20 odio cerrar las puertas de mi cuarto del baño o las cortinas estas nunca las cierro para dormir me gusta como que dormir con las puertas abiertas y con tiras abiertas y siempre que voy al baño nunca cierro la puerta es raro pero no sé no es que tenga miedo solo me gusta número 21 soy la persona más confiada del mundo o sea soy literalmente la persona más confiada del mundo si tú me dices que te preste dinero y que me pagas al otro mes te creo y no me pago también soy súper confiada porque cuento mis cosas apenas te conozco si me caiste bien te empiezo a contar toda mi vida y obviamente las personas no siempre son buenas así que me han depredado muchas veces también soy súper confiada con las personas desconocidas que me piden favores es como que siempre me dicen te va a pasar algo te va a pasar algo te van a hacer algo te van a secuestrar y todo pero no sé me dan buena espina y gracias a Dios no me ha pasado nada número 22 soy súper llorona no me gusta que la gente me vea llorar pero lloro solita pero me gusta o sea lloro por todo pero a solas número 23 me gusta mucho salir a trotar en las noches y si estoy estresada o tuve un mal día mientras troto voy llorando y a veces me quedan viendo pero no me importa porque siento que me desestreso me desahogo y termino súper bien la noche número 24 me maquillo desde que estoy en la primaria raro pero me gusta número 25 tengo una obsesión con los collares súper grandes igual cuando haga algún tour les voy a indicar todos los que tengo y bueno no son demasiados pero me encantan un poco de algunos colores y me gusta muchísimo comprar maxi collares 26 me lavo las manos muchas veces al día un día conté porque siempre me dicen que ya o sea para qué vas tan seguido al baño y me lavaba 28 veces al día a veces 27 también me perfumo muchas veces me encanta oler súper rico me perfumo el cabello me perfumo aquí 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 y bueno todo me encanta oler muy bien número 28 una vez me preguntaron sin qué cosa no pudieras vivir o sea como que material y no podría vivir sin crema hidratante o sea me muero soy la persona con la piel más seca del mundo así que sin crema hidratante me muero me margenio cuando me olvido y no le llevo el trabajo a la U me margenio y a veces prefiero comprar una que sea chiquita en la farmacia 29 amo ver películas en el teléfono o sea no me gusta ver en la tele o sea conectar el netflix a la tele no me gusta ver en la computadora amo ver películas y series en el teléfono me encanta o sea solita me hago bolitas en las cobijas y me encanta pasar viendo películas todo el día número 30 no me gusta farrear o sea farreo tres veces al año farreo en mi cumpleaños en algún cumpleaños de una amiga en Halloween y en fiestas de quito cuatro veces o sea ahí sí lo disfruto pero máximo unas dos tres horas y me duermo siempre me duermo cuando salimos de farro a las pocas veces que salgo antes me gustaba mucho por los 18 19 años pero no no me gusta farrear siempre me hago la loca número 31 soy súper frialenta yo vivo en el valle y es súper caliente el clima y mi cuarto también es súper caluroso pero yo siempre duermo con esta o tengo no sé dónde está una batita de bueno tengo dos batitas porque una la robé a mi hermana de Hello Kitty que creo que es el mejor regalo que me puedo dar mi mami es súper calientita y eso hasta la he llevado a la playa me encanta dormir súper caliente número 33 soy muy buena para ser amigas mujeres pero muy mala para ser amigos hombres no sé por qué tengo muchas amigas pero muy pocos amigos número 34 soy alérgica al frío y yo me di cuenta de eso hace mucho tiempo y en mi familia no me creían decían que era un invento mi hermana se burlaba y decía que soy muy dramática hasta que el doctor le dijo a mi mamá que sí soy sí soy alérgica al frío me salen granitos y moquitos todo el tiempo 35 amo el agua con gas muchísimo número 36 hace casi un año que dejé las gaseosas y bueno cuando me dan granitas les pido como que un sorbito a mis amigas que ya sí tengan gaseosa pero yo ya la he dejado en un 90% Número 37 siempre hablo con mi perro y me imagino que él me responde pero yo me respondo y a veces se ve raro y en mi casa me veían raro pero ahora todo el mundo hace eso habla con Giuseppe y se responden ellos mismos, es súper chistoso cuando la gente de afuera nos ve estamos locos Número 38 me duermo en todo el lugar me duerman autos, me duerman buses me encanta dormir en los aviones me encanta dormir en todo lado menos en mi cuarto siempre me acuesto a la 1 o a las 2 de la mañana y por la U o por el trabajo tengo que despertarme a las 5 y media así que duermo muy poquito siento que tengo muchas cosas que hacer en la noche me encanta arreglar el cuarto en la noche me encanta ver películas en la noche me encanta me encanta arreglar el closet en la noche y bueno soy una murcielaguita 39 soy súper tímida hasta que agarro confianza y soy una lora o sea no hay quien me calle si me caíste bien y te caí bien no me voy a callar ni voy a dejar de ser tu amiga en mucho tiempo Número 40 nunca veo televisión igual en el room tour les voy a indicar que no tengo televisión ni tengo equipo de sonido solo me paso viendo youtube en el computador y películas y series en el teléfono Número 41 tengo 3 mejores amigas o sea tengo muchísimas amigas mujeres pero 3 mejores amigas desde que estoy muy chiquitita Número 42 tengo 2 hermanas mayores es decir yo soy la más chiquitita pero creo que soy un poco más madura que ella Número 43 no puedo dormir con maquillaje ni una gota o sea no puedo no puedo no puedo no puedo podría estar recansada podría haber tenido un día súper largo podría haber salido a farra en fiesta de quito podría estar no sé pero nunca duermo maquillada podría estar en una casa de la persona que no quiero que me pase maquillaje pero me vale y me quito todo 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 odio tener aunque sea un grumito de rímel o de máscara pestañas odio 45 soy súper despistada o sea literal todo el mundo me dice si no has perdido tu cabeza es porque la tienes pegada soy súper despistada siempre digo ¿dónde dejé esto? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde está tu tienda este día a ti? es que no me acuerdo es que esto es que este otro y como no me gusta notar las cosas siempre me olvido de todo número 46 amo el picante amo el picante yo creo que en mi otra vida fui mexicana me pongo picante en todo en todo en todo amo los jalapeños amo el ají amo las almas picantes amo el chipotle amo todo sí me encanta el picante número 47 mis accesorios favoritos son los collares y me gustan mucho los bolsos de colores también número 48 siempre me siento o así o me siento así todo el tiempo y muchas veces o sea alguien quiere abrazar o algo y siempre me caigo por sentarme así me encanta no puedo sentarme así ni así y así solo me gusta sentarme así número 49 pienso que la pizza la hamburguesa y las papas fritas se comen con las manos y por ejemplo mi ñaña es súper como que femenina y esas cosas y siempre que vamos a comer con mis papas y pido hamburguesa o papas o lo que sea es como que ay compórtate no comas con las manos pero yo leí una vez que todo eso se come con las manos así que no soy ninguna valércala y por último número 50 a veces soy súper como que expresiva y cariñosa y amable y la gente medio mal interpreta entonces tengo que tener cuidado con esas cosas pero siempre si me escribes algo en zap te voy a mandar maripositas pelitos corazones mua pero bueno voy a tratar de evitar hacer eso a veces para que no me interprete y bueno eso ha sido las 50 cosas sobre mí espero que me hayan conocido un poquito más y bueno es hora de dormir son las 1 y 5 de la mañana más o menos sí y bueno es hora de dormir y como les prometí tendrán videos más seguido así que yo soy y esto fue Big Brush y las 50 cosas sobre mí y espero les haya gustado no olviden suscribirse y darle manito arriba en este caso patita arriba besitos ay les gustó mi capucha bien bien